Bienvenidos amigos, estoy aquí con Javi David Seale y yo, Aku Aku, en el capítulo anterior de Crash Bandicoot 4, It's About Time, se alpasó el mundo de nieve, logramos cosas épicas y nos encontramos con volar para poder ir tras el Dr. N. ¡Qué locuras nos esperan el día de hoy! ¡Averigüémoslo amigos! ¡Averigüémoslo amigos! ¡Averigüémoslo amigos! ¡Averigüémoslo amigos! ¡Averigüémoslo amigos! ¡Ay que wey! Estoy muyando wey, todo por... Dice... ¡Bienvenidos a todos a Senomenoid! ¡Estamos aquí con Javi, con Javi! ¡Javi! Javi David Seale y yo, Mario, no espera, yo no soy Mario, estamos bienvenidos a Senomenoid, Estamos aquí con Javi, David, Mario Y yo sean, vamos a jugar Crash 4 O intentar acabarlo Pues sí, depende, ¿no? Depende Ah, qué wey soy No estoy poniendo tensión Ah, no maches, desde acá Bueno, vamos a comenzar así, como si nada hubiera pasado Vamos a reiniciar el nivel Como si nada hubiera pasado De hecho, todavía hay un cacho No sé si comerme Ay, qué wey esto Ah, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pido? Algo estoy haciendo mal Que no, no sé qué estoy haciendo Me quitó la Okabu Que está chingada Porque sería de Ay, qué wey esto Ah, perdónenme, amigos No, hoy no estoy cuadrando bien Hoy estoy más tonto de lo normal Pero en juego retro Ah, ¿por qué me golpeó? Tal vez tengo ganas de traer Rayman Rayman, el gran escape Entonces tal vez voy a jugar Rayman Porque me gusta mucho Rífate Uy, casi muero ¿Por qué? Ah, cierto Cierto, cierto Ya me acordé que Salto y Ahí Ahí está Vamos a intentar esta parte Que se ve difícil Ah, otra vez Esta parte va a estar difícil Otra vez Esta parte va a estar Va a estar complicada No sé si valió la pena Intentar Intentar este nivel Otra vez ¿Por qué? Ahí está No No, por favor Ah Otra vez Segundo que hay un checkpoint ahí Ok No Ahí está Ah ¿Ya era hora? Anteojos No Ah, tenía una uca uca Bueno, lo bueno es que nos dejaron desde aquí Ahí está, ya No importa El punto era llegar Ya llegamos Vamos a escuchar la cinemática del juego Porque es interesante Muchos tiempos Excepto que esta vez Todo va a salir Según mi plan Le hice unas mejoras a la nave De hecho la canción que escuchan de fondo es el remix de Doctor N Uy, wey Todo porque es subir a la música Ahí está Así que vamos a intentar derrotar a Cortex Vamos a pelear Nuestra primera pelea contra Cortex Ya no me acuerdo cómo es esto El diseño de Cortex en este juego creo que es lo que más me gusta Cortex brilla mucho, la verdad Su diseño me gusta montar Ok, discos de Guitar Hero Ok, primera muerte, amigos Uy No, 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 no Ok, ok, ok Es que el chisme está bueno también allá En todos los Leo de reojo Y al mismo tiempo estoy jugando este Este Oh, no puede ser Todo se identifica El chisme La pelea Mi alergia Ok, todos vamos bien Vamos bien Vamos, vamos Cortex Vas Vas Cortex Vas Víjate A ver si se me olvida que tengo el poder de confiar el tiempo Uy, no puedes Va a estar difícil esta parte, amigos Esta parte va a estar buena Uy, no puede ser Ah, vamos Creo que aquí tengo que ser a fuerza Creo que tiene que ser este El primero del tiempo Fuerza Porque voy a morir muchas veces ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así que sí Revelaciones, revelaciones del chat, amigos Revelaciones del chat Ahí está Ya saca el robot desgraciado Ahí está Ok, ok Segundo golpe a Cortex Cortex me está Me está atacando con misiles No estoy sabiendo utilizar Es de tener el tiempo Tengo una alergia por la bufanda Que estoy ocupando Bueno, por la bufanda Que estaba ocupando Y entonces Escucha como si estuviera mormado Pero no estoy mormado Solamente tuve una reacción Una reacción alérgica a mi bufanda Que no debí usar Ahí está Uy, no puede ser Y ya me mató No puede ser No puede ser Otra vez Ajá, me pegó el robotrónico 3000 No puede ser No funcionó Uy, no puede ser Casi, casi Sí, sí, sí Vamos bien, vamos bien Vamos a concentrarnos En el chisme Y en el juego A ver si lo logro Ya por favor Que salga el robot Ya desgraciado robot Sal Ok Ahí está Ahí está Todamente tengo que esquivar Esto Ahí está Vas, vas, vas para allá Ok Que hace el golpe Baja Otra vez Lo logramos amigos Malditos marsupiales Tenemos que seguir así Una y otra vez Dime, Crash No hay nada más que esto Por siempre Sabía que no podías encargarte de una tarea Tan sencilla Resume cuanto quieras Renuncio Si me necesitan estaré en alguna isla tropical Solo Qué suerte tengo Verás, ya no necesito nuestra alianza Encontré un nuevo aliado Y un nuevo plan ¿Estuviste conspirando a mis espaldas? Por supuesto El generador de grietas Puede lograr cosas que ni podrías imaginar Te bastaba con dominar el tiempo y el espacio Pero yo prefiero empezar de cero Borrar todo Y arrancar de nuevo Voy a reiniciar la línea temporal Y construirla a mi gusto Seré un dios Lo que implica que tú no existirás Y tampoco esas máscaras cabezas huecas O esos entrometidos marsupiales ¿Ese pretencioso engreído ¿Va a eliminar mi existencia? A ver cómo lo hace Cuando le meta ese diapasón por él Pero no lo hará Si lo detenemos Al parecer tenemos un enemigo en común Quizá haya un modo de escapar De ese ciclo sin fin Crash es amor Crash Dijo abrazos no balazos Así que vamos a hacer lo que dice Crash Y hay que dar abrazos no balazos Vamos a la era de Ahora Cortex es nuestro amigo Ah se cayó Cortex en el camino A ver Ahora estamos en el pasado Tenemos que detener a Doctor Bueno a Enetropy Para que no borre nuestra existencia Con las gemas del infinito Entonces simplemente vamos a ir a detener ahorita A Enetropy Al parecer Enetropy traicionó a Crash Bueno no Crash Traicionó a A A Cortex Y tenemos que Detenerlo Para no morir Ahí está Lo logramos Así que espero verlos Con su copia de Crash 4 Aproximadamente A todos Ahí Ok Esto es un poquito de concentrancia Equipo Concentrancia Ah ¿Qué pasó? Lo hice bien No Otra vez Ok Vamos bien Aquí arriba Abajo Ahí está Listo Llegamos Ok vamos a No sé cómo cruzar Creo que va a ser por la parte de abajo No Ahí está Ahí está Lo logramos Lo logramos Ok Ahora reventamos esta caja Y vamos de regreso Maldición Ahí está Y vamos para acá Y regresamos Para acá Y ahora volvemos a regresar Con cuidadito Y ahora sí Vamos a regresar por acá Ahí está Allá vamos Ok Ahí está Bien eh Lo logramos Pensé que no me iba a salir Pero ahí está Un puesto de aquí Con mis poderes mágicos Tengo que regresar a fuerza Entonces No Uy Ok 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 Ajá Allá vamos de regreso Y ahí está Y agarramos esto Y nos vamos Ok vamos Vamos a lograrlo Ah las hojas se caen No me he dado cuenta Que así muero ahí Ok A ver Vamos a agarrar Estas cajas Uy está Ahí está Ok otra vez Momento Tarzán Tal vez Usara A Crash Tarzán Crash Tarzán Ay Ahí está La Hoy Falta una caja Ahí estaba La gema Piensa en tu morrita Ella te va a ayudar Ahí está No No pensé En mi morrita Ay Ok Suena más fácil Decirlo Que hacerlo Pero Más dicho Es más fácil Decirlo Que hacerlo Pero voy a intentar Agarrar todas las cajas Si mi alergia Me lo permite Y mi dedo Se está congelando Entonces Por favor Por favor Todas las cajas Por favor Eh Conseguimos Todas las cajas Ah Ahora 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 Tengo que jugar Con Cortex De hecho Es de los gameplays Más divertidos Tener este Usar a Cortex Porque es Algo chido Es algo nuevo Aún no me termino De acostumbrar Como cuando jugabas Mega Man X Es parecido Cuando jugabas Con cero O sea Como que No Que Ay Estoy bien bueno Se rieron Cuando agregué La blockificación Pues ¿Quién se ríe ahora? Yo Y puedo convertir A la fauna En cositas raras Por ejemplo Lo he convertido En un tabique Y ahora Lo voy a convertir En una esponjita Entonces Se agrega Un nuevo gameplay Como cuando jugabas Con cero En Mega Man X Así Así Este Así se siente Se siente nuevo Y aquí uno pensaría Cuidado con el barranco Te vas a caer Pero no Aquí es piso Y aquí está La gemocunta A ver Ah Esta parte A ver Aquí Con Cortex El problema Es que yo no tengo Un doble salto Entonces Eso Dificulta Un poquito Pasar esto Convérate en insecto Estúpida Cosa Ahí está Y lo voy a convertir Simplemente Por el hecho De convertir Así que Vamos a pasar Acá A ver Maldición Ah Pensé que había muerto Ok Ahí está Bien Salto alto Voy para acá Ah Odio Odio Tener alergia Lo odio Ok 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 Aquí Vamos a Ok Aquí ¿Cómo es? Ok Ok ¿Era así? Ya ni me acuerdo A ver Ahí Y ese Y ese Y ese avispón rojo Ahí Ahí está Ahí está No sé si era así Pero pues lo resolví Así yo Ahí está No Ah Miren Cortex Se vuelve un demonio Ok No Desde el inicio No Desde el inicio No salió Como yo planeaba Ah Al parecer Descubrí Como mi propio camino Pero creo que el camino Si es por aquí No Otra Ah Chingada ¿Por qué tengo Y esa caja? No ¿Por qué? Prácticamente Tú metes O sea En una tortilla Algo Y se convierte En un taco Técnicamente Aunque sí Tiene que estar picadito Para que Para que Pues sí Este En regla ¿No? El taco Pero prácticamente Puedes convertir Lo que tú quieras En un taco Entonces Las posibilidades Son infinitas Un cosito Para saltar Y vámonos Cortes Me gusta Sus diálogos De cortes Aquí Están chidos De hecho Perfectamente Podría ser un restaurante Las tortas De Mario Y tener Y tener Un dibujo Bizarro De Mario Bros Ahí Vendiendo Tortas Eso Es solamente Pasa en México De hecho Este nivel Está muy bonito Me gusta Bastante Tiene bastante Detalles Me gusta Me gusta Me gusta De mucho De Crash 4 Que nada Es al azar O sea Todo está Pensado Eso está Chido Ah no No Tiene que ser A fuerza Convertida Esta chingadera No Ay Qué buen ¿Por qué? Los tacos Del manito Eran Wey de Puebla De cuando Lleva a Puebla Más seguido Bueno Más seguido Me refiero Hace un montón De años Este En un restaurante Bueno En un restaurante Un Un local De tacos Pero que ya O sea Que ya En los carritos En esos locales Que ya Que tienen Buen sazón Y por eso Suben Como a A Tiendita Pues Uy Casi me muero Esperen Esperen Déjenme 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 Los tacos Del manito Esperen Esperen Déjenme Pensar Cómo se Resuelve Esto Los tacos Del manito Eran muy Famosos Porque estaban Ricos O sea Si tenían Un sazón Sin igual Un sazón Un sazón Único Fuerte Pero uno Y el sazón Venía De que prácticamente Él te decía ¿Qué vas a querer Manito? ¿Qué vas a querer? ¿Cuántos? ¿Cuántos te doy? Y comenzaba a cortar Y decía ¿Cuántos? ¿Cuántos vas a querer? Entonces todo el sazón Venía Del sudor Del manito Entonces pues de ahí Venía El gran secreto Los tacos Del manito Y cuando sube ¿Por qué le decía Del manito? Como que ya no quise comer ahí Pero En lo que En lo que En lo que duró Mi ignorancia Estaban bastante buenos No Me faltó Una caja Aquí Sepa dónde estaba La caja Sepa dónde estaba La caja A mí Ni máximo Morir tres veces O sea Solamente Me faltó Una caja Una Maldita Pero bueno Es divertido jugar con Cortex La neta Muy buena adición Al juego de Crash 4 Jugar con Cortex Es un acierto Está muy chido Miren Aquí Es donde podemos Desbloquear El skin De Crash Globo Y es un skin Muy bonito El cual lo vamos a conseguir Hoy Para poder Seguir jugando El skin de Crash Globo Es de las cosas Más bonitas Que hay en este juego Entonces vamos a conseguirlo Hasta ahorita Creo que llevo Todas las cajas Porque sí quiero El skin de Crash Globo Uy Así eh Bien jugado Ok Mundo cuántico Allá vamos No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué esto está no bien? Ay no puede ser Choque con una piedra invisible Ahí vamos Ahí Hay habido el T-Rex Ay Todo para andar viendo el T-Rex Dejé una caja Desgraciada caja ¿Qué está ahí? ¿Está bonito? No Ay wey No No Ok No entendí que pasó Solamente estoy que agarro Todas las cajas Ok Ok Vamos bien Creo que todos saben Que iba a pasar ahorita ¿Verdad amigos? Ok Ahí está Ahí está Nuestro querido Rex Y se va a llamar Rex Uy no la caja Lo bueno es que Rex Y agarra Agarra las cajas Por nosotros No Rex Si Uy Se me estaba cayendo ahí Si yo también me estaba cayendo ahí Rex Si No No Casi No Ese estornudo no fue mío Ese estornudo fue de Dingo Day No Otra vez No Porque Porque se rompe muy fácil No Otra vez Vamos Esto es nuestra vida Pero te entiendo Te entiendo a la perfección Te cobran este Los tipos que marcan A tu teléfono Para Para ofrecerte un seguro Así es Rex 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 es imparable Como esos Esos tipos No me marques Corre 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 Nuestra primera Rexy De concentra Casi Estamos bien Esos son Con los Alentan Así que Ok No 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 Estupidez Ya se fue Rex Enojada Ay Me volteó a ver Pensé que iba a hacerme Tal vez iba a pintarme dedo A ver a dónde se va Desapareció cósmicamente ¿Vieron amigo? Por eso Listo Gem oculta De hecho Este bono está un poquito Rebuscado La neta Podrían haberlo pensado mejor Pero está chistoso Listo Cuidado Ya vieron al bebé Dinosaurio Que me mira Fijamente Que está ahí Está bonito ¿No? Ok Nunca voy a saber Por qué Debería aparecer Ah no Si Estoy apareciendo Tengo Uy wey Casi muero ahí Ok Ok Vamos bien Vamos bien Uy Ok Ok Estoy jugando Albergas Mejor no Y las dos cajas Que nos faltan Y listo Creo que todavía Podemos conseguir Las de no Ah no Ya morimos 12 veces No ya no podemos Conseguirlas De no morir In the class Ah el de class Globo Otra vez Le gustaría jugarlo Ok Pensé que lo había logrado No puede ser ¿Por qué? Ok Ok Estamos a nada Por favor Sean No la riegues Por favor Ahí está Bien Pues bueno Vamos a Continuar Uy wey Ok Vamos 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 Ah no Quiero estornudar No Maldito Maldita nariz Ah Ah ya no Ya no Ay wey No casi Casi muero Ok Vamos bien Vamos bien Uy Me agarré con las Con las uñitas del pie Oh no Rexy No Hasta la vista Baby Ok bueno Y ese fue el último Cameo de Rexy Pero bueno Conseguimos todas las gemas Así que ¿Quién tiene hambre? Pero También nos faltan Dos gemas más Voy a tener que Volver a jugarlo Para conseguir a Crash Y lobo Porque créanme Que vale la pena Conseguir a Crash Y lobo Bueno Pero después de esta Cinemática ¿Vaya? ¿Vaya? Pero si es Lani Loli ¿Cómo estás hermano? Perdón Nuestra vida Podría acabar en cualquier momento ¿Podemos apurarnos? Desde cuando existir Le sirvió de algo A alguien No le hagan caso El gruñón Siempre está deprimido Sí Ignorenme Yo no importo Nada importa Creo que Aniloli La Aniloli Es la máscara Que mejor me cae Y su preciado Generador De grietas Llegó la hora De darle una lección Me gusta que cuando Elijo un skin Siempre se queda El skin que elegí Entonces está chido Que las cinemáticas Pasen con el skin Que elegiste Ay Hola a todos Soy Ica Ica ¿Y qué punto Tiene hacer todo esto De las gemas Si al final Todos nos vamos A morir? Como sea Ignoren a ese loquillo Es un gruñón Nos vemos En el siguiente episodio De Xenomenoide Donde tal vez Y solo tal vez Sea el consiga Crash Globito Bye